hola mis queridos amigos nuevamente con ustedes su doctor tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal sudamericana y más negra que nunca ahora que en venezuela se han desatado nuevamente diablos y demonios como siempre invitándoles a ustedes a seguirnos y es más de ser posible a vincularse a nuestro movimiento equinoxial que procura ser uno de los caminos para confrontar al gobierno de Lenin Moreno en las próximas elecciones a presidente porque ya es muy tarde para las elecciones eleccionales y a no dudarlo con las condiciones que están dadas en América Latina y en especial en Ecuador las próximas elecciones de presidente serán completamente fraguadas. Estados Unidos no va a poder frenar la rebeldía e insurrección latinoamericana pero tampoco va a permitir otro Venezuela en Sudamérica. y al respecto tenemos que hablar del problema de Venezuela el problema de Venezuela ya dejó de ser un problema nacional para convertirse en un problema mundial y por qué se ha convertido en un problema mundial porque Venezuela ha logrado alianzas con China y Rusia que son muy importantes y que significan para estos dos países inversiones de cuantiosas cantidades de millones de dólares. Estamos hablando que solamente China tiene algo más de 5 mil millones de inversión en Venezuela y que Rusia que es la que está explotando los yacimientos petrolíferos y mineros del Orinoco si no me equivoco tiene algo como 7 mil millones de dólares. Cuando Estados Unidos el día de ayer prácticamente ha reconocido un gobierno que se autoproclamó es decir que yo mañana me proclamo presidente del Ecuador y Estados Unidos me reconoce entonces ya soy presidente del Ecuador eso que es en sí una anormalidad, una distorsión es un mecanismo que Estados Unidos ha utilizado por segunda ocasión en Venezuela porque en el año 2002 ya lo utilizó también contra Hugo Chávez hoy lo vuelve a utilizar pero esta vez Donald Trump se ha apurado a respaldar a este autoproclamado presidente de Venezuela y anteriormente desconoció al gobierno de Nicolás Maduro igual que lo hicieron la Comunidad Económica Europea y numerosos países de América Latina más o menos 15 llamados el Grupo de Lima sin embargo ¿cuál es la real dimensión de este problema? la real dimensión de este problema es que tenemos un gobernante que nadie puede decir que sea inteligente maduro pero es menos bruto a ciencia cierta es menos bruto que Donald Trump la distancia entre el uno y el otro es monstruosa Donald Trump es un hombre astuto pero no es inteligente gobierna con sus intestinos y ha estado a punto de llevar al mundo a una guerra nuclear en Correa lleva una conflictividad con Rusia que puede desencadenar que ha desencadenado ya una carrera armamentista que nadie puede saber cuáles serán sus consecuencias ha desconocido los tratados de limitación de armas nucleares y ahora eso significa una proliferación de armas nucleares que pueden llevar a la desaparición del planeta en una guerra pero al desconocer al gobierno de Maduro y reconocer al nuevo gobierno de Venezuela ha desencadenado una guerra en este momento no militar pero que puede convertirse en guerra militar en las narices de EEUU pero no es posible que el país con la gente más inteligente del mundo con la mayor cantidad de premios nobel con gente como Bill Gates Zuckerberg la gente de Google el de Amazon que son multimillonarios pero inteligentes como es posible que el país de la gente más inteligente y emprendedora del mundo haya podido elegir a un hombre completamente tonto posiblemente alguna vez en su vida fue inteligente pero a su vejez la vejez ha puesto en relieve que nunca fue un hombre que estudió que pensó que procesó que entendió algo más allá que contar billetes y hacer negocios no quiero decir que hacer negocios sea cosa de tontos hacer negocios es muchas veces cosas de muy inteligentes pero hacer negocios tramposos también que es cosa de muy inteligentes y eso convertirlo en una razón de ser de su vida no puede llevar a un país al país más inteligente del mundo ya vuelvo a repetir que más premios nobel tiene a elegir a un tonto tan tonto que puede desencadenar una guerra esta guerra no es solamente contra Venezuela el problema de Estados Unidos es que tiene una masa migratoria que está saliendo de Centroamérica y que está queriendo invadir Estados Unidos que ese muro que está pretendiendo construir Donald Trump es una declaración de guerra a Sudamérica y a la Centroamérica y a la Centroamérica es una declaración de guerra formal materializada concreta ustedes no van a entrar si llegan los voy a disparar punto qué es lo que reclaman Sudamérica y por qué invade Sudamérica y Centroamérica Estados Unidos simplemente porque le dicen Señor nuestra riqueza ha sido saqueada por ustedes como fue saqueada por España hoy nosotros vamos donde está nuestra riqueza si nuestra riqueza está en Estados Unidos venimos por ella no se la vamos a quitar la vamos a multiplicar pero queremos que la riqueza que viene de los campos petrolíferos de las maderas de los metales del oro de todo el trabajo de los latinoamericanos no se la traguen ustedes solitos nos permitan a nosotros producir y generar más riqueza y luego ustedes y nosotros nos beneficiamos si ustedes no pueden crear las condiciones para que la vida de un trabajador en América del Sur o en Centroamérica sea una vida digna fuera de peligro fuera de amenazas fuera de criminales fuera de la violencia esa violencia urbana de barrios pobres de bandas de jóvenes de bandas juveniles como las maras en Centroamérica como las favelas en Brasil entonces ustedes tienen que aceptar que nosotros vengamos acá no les queda más remedio esto es el preámbulo de lo siguiente un enfrentamiento de Estados Unidos con Venezuela no es un simple enfrentamiento es el enfrentamiento de dos morales de dos conductas de dos valores el uno se sustenta en la religión evangélica la primacía de la raza blanca y la explotación de los recursos naturales y la mano de obra barata en Sudamérica y Centroamérica y en el Caribe el otro se sustenta en la religión católica en el mestizaje cultural y racial en la distribución de la riqueza en la valoración de los recursos propios de cada país en el derecho a decidir por sí mismos quién les gobierna y quién no les gobierna porque Estados Unidos ha puesto gobiernos ha puesto tiranías recordemos Videla recordemos Pinochet recordemos la dictadura de Brasil recordemos las dictaduras de Centroamérica la de Somoza la de Batista eso es una trayectoria de ese Estados Unidos imperial que ha cometido muchos errores en su relación con América Latina despertar una guerra en sus fronteras en su nariz al frente de la Florida en Venezuela que puede tener el soporte de China el soporte de Rusia el soporte de Cuba más el enfrentamiento contra Brasil los países latinoamericanos y Estados Unidos puede desencadenar en todos los países latinoamericanos en Estados Unidos y en el mundo entero una guerra mundial el asunto y el problema es el gobierno de Maduro se le pide a Maduro nuevas elecciones indudablemente aquello no es algo descabellado si Maduro ganó las elecciones anteriores demuestra que si volvemos a unas nuevas elecciones volvió a ganar lo cual de ninguna manera es descabellado el problema es cómo hacemos que esas elecciones no sean como las elecciones de Brasil que fueron unas elecciones que utilizaron Whatsapp y toda la internet para hacer una trampa como las elecciones de Argentina que también se utilizó el lavado cerebral a través del internet para ganar una elección o las elecciones por el sí y el no en Ecuador cómo es posible garantizar unas nuevas elecciones en Venezuela sin que la tecnología norteamericana y la tecnología de los hackers no intervenga para manipular estas elecciones entonces el siguiente problema es también muy real la situación de Venezuela es crítica Estados Unidos ha acercado a Venezuela ha sitiado como alguna vez Roma sitió a sus enemigos para destruirlos por ejemplo a todo lo que fue la guerra contra los francos en la zona no los francos sino contra los galos contra los celtas en Francia utilizaron el sitio para destruirlos un sitio económico primero les desabastecieron de agua de alimentos hasta que la población tuvo que pedir perdón Estados Unidos ha hecho un sitio económico se ha aliado con otros países y este sitio económico es el que ha provocado la gran migración venezolana que ha invadido todos los países sudamericanos y ha creado esta corriente anti Venezuela y esta corriente anti venezolanos que hoy no podemos siquiera saber cuáles pueden ser las situaciones previsibles lo único que podemos saber es que esto puede desencadenar un desorden y después de ese desorden una violencia que puede crecer como bola de nieve que puede generar una repercusión mundial ¿conscientes de eso? Estados Unidos debería simplemente ofrecer y primero demostrar que el problema es Maduro quitándole a Maduro y a Venezuela todas las limitaciones que él ha impuesto si demuestra que no es Estados Unidos el que genera este problema quitándole todo ese cerco económico entonces todos podemos creer que el problema es Maduro pero ahora el problema es que no sabemos quién es el culpable de la situación de los venezolanos si Maduro o Estados Unidos y esa es la gran duda que tenemos muchas gracias gracias